Al comienzo del capítulo, vemos que el Chapo es juez en un concurso de belleza y él mismo escoge quién será la ganadora con quien más adelante vemos que tiene una relación. Esta escena es un guiño a la forma como conoció a su última pareja llamada Emma Coronel. Cuando Emma tenía 17 años, conoció al Chapo en una fiesta en su pueblo. Ella se encontraba bailando con su novio mientras que el Chapo lo hacía con otra mujer. En un momento del baile, ambos se encontraron en el medio de la pista y el Chapo le sonrió y al cabo de un rato le pidió a Emma que bailara una canción con ella. En ese momento, no pasó más nada entre la pareja y volverían a verse casi un año más tarde en un certamen de belleza de la Feria del Café y la Guayaba en Durango, donde Emma se coronó como reina. A partir de ese momento, el Chapo comenzó a visitarla en su casa y ambos se enamoraron y el día 2 de julio de 2007, cuando Emma cumplió la mayoría de edad, formalizaron su unión y compromiso y quiero aclarar que en ningún momento utilicé la palabra boda porque el Chapo y Emma no están casados legalmente ya que él sigue casado con su primera esposa llamada María Alejandrina Salazar.